que se jugó en el estadio pensativo entre el equipo colonial de Antigua Guatemala y Comunicaciones. Ahí está el error, ahí está el error, y no es Astrid. Sí, bueno, sí, bueno, Comunicaciones que enfrentó Antigua en Casa de los Aguacateros, arbitraje de Astrid Gramajo, asistente 1 Juan Tipaz, asistente 2 Cristian Alvarado y el cuarto árbitro Erick Orozco. Muy bien, porque decía que ahí está el error, y no por Astrid, sino no la cuerparon. Le pusieron, digamos, a Erick Orozco, de cuarto árbitro, en un partido como este, ahí tienes que poner a uno de los López. Bueno. Sí, yo creo que no pudieron hacerle un buen equipo arbitral a Astrid. Sí, porque al final toda la crítica ha recaído sobre ella. Yo lo dije aquí el viernes. No, pero yo estoy diciendo que no por Astrid. Dije que no le pusieron un equipo arbitral correcto, porque no es solo ella, Raúl, es un equipo arbitral como se juzga, y ahí creo que fue el error. Corena, con ese primer remate desviado del arco de los coloniales, Aguilar abría por derecha, la tiene Archila, engancha, se la amague, va con la derecha, golazo, el que le sale a Baez, anticipa la marca de Gamboa, y con la cabeza manda la pelota al fondo, el 1 a 0, Aguilar. Esta es la clave de la acción, primero para la zurda, cambia para la derecha, y muy mal. La marca de Gamboa, en lugar de dar un pasito adelante, se queda en el mismo lugar, salta, pero se queda en el mismo lugar, en lugar de anticipar la jugada. Llegaba Kevin con ese remate, y luego vean, esto es lo que pasa, primero Rubilio Castillo con Mena, se acercan los árbitros, ¿qué va a pasar? Le dice Astrid, para usted y para usted. Ahí estaba bien, Astrid muy bien, la verdad. El servicio de Santis y el cabezazo de Larín, la cabecearon antes de que Larín, y él fue el último en tocarla, y la manda al fondo. Acá muy bien el asistente, porque otro asistente por ahí marca fuera de lugar, porque Larín se está en fuera de lugar, pero el desvío es de un jugador de antiguo, entonces por lo consiguiente no había fuera de lugar. En el segundo tiempo, cambio en el arco del equipo Colonia, le ingresó Víctor Ayala y se fue Braulio Linares, y empezaba con esta acción, era Archila el que sacaba ese remate, y el guardameta Pérez lo dejaba fuera. Luego vean esto, esto es clave en el partido, vean primero lo que hace Gamboa y la respuesta de Archila, mal los dos, primero ahí. Pero espérate que Gamboa se para, lo que pasa es que es grande. Pero no, pero levante el otro plan. No, 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 no. Él se queda, él se queda para, mira, ahí, oíme. Lo que pasa es que es muy grande a comparación de Archila. Pero hay que hacer, notar dos cosas. Primero, creo que bien la decisión de Astrid, es amarilla para Gamboa, creo yo, y roja para el jugador de antigua. A lo que voy, es que Gamboa llega, se prena, pero es cierto, hay un empujón. Sí. Pero hay que ver de dónde nace el empujón, si es para dependerse del rival, o es para generar un contacto en contra del jugador de Antigua? Para mí, se planta, no levanta tanto el brazo, sino el hombro, ahora el otro sí le tira un manotazo. Eso es lo que hay que juzgar. Sí, pero para mí se arroja para el jugador de Antigua. Este es el 2-1 anotado por Oscar Santis después de un potente remate que el guardameta dejaba. Esta es muy buena de Pérez, sacando ese balón a una mano cambiada hacia el tiro de esquina. Luego en esta, Nelcio Iván García se le intenta levantar a Lobo Ayala, logra manotear y la pelota le queda a Andrés Lescano que cabecea para el 3-1 en el minuto 92. Quien entró a meter gol prácticamente Lescano, ¿verdad? Ahora, dos de los goles de Antigua, dos de los goles de Antigua los tapa bien el arquero y no hubo solidaridad en la marca de la línea defensiva para el rebote. Ahí sí salieron dos goles, tanto el de Santis como el de Lescano. Dos de los goles de Comunicaciones. Sí, perdón, dos de los goles de Comunicaciones. Ahora, elogio mucho, digamos, en este caso a Comunicaciones. Gana en condición de visitante, llega a 36 goles en el certamen, es el equipo con más goles junto con Santa Lucía y eso significa que está en una posición alta, si lo resumimos de esa forma. Segundo lugar en la tabla, muy bien por los salvos, ganaron en una cancha difícil. Y yo decía lo de Astrid, Raúl, porque creo que Astrid ahí pudo llevar el juego, pero pudo apoyarse mejor si lo hubieran colocado, al menos de cuarto oficial, alguien con más peso. Me parece que fue el nombramiento del equipo el que no termina de ser el mejor, no en este caso de Astrid, que creo que Astrid, si queremos que las damas crezcan en el arbitraje, tenés que darles estos juegos, ya sea este o cualquier otro, pero no solo en los partidos, aquí sí va, no, 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 yo creo que si está compitiendo por ganarse un lugar, está bien que vaya a estos juegos, pero no la podés mandar a la batalla, digamos, entre comillas, pues una batalla muchas veces para los árbitros el poder llevar el reglamento y aplicarlo, y los jugadores y los cuerpos técnicos que a veces no colaboran, llevarles en realidad un grupo detrás de la referee, en este caso Astrid, que lo hubieran apoyado más, que hubieran sido de más experiencia. Así que yo sí creo que lo de Astrid, su nombramiento, para mí estuvo bien, hay que apoyarla, pero también apoyarla con el equipo que le coloques, que sea mucho más de experiencia. Y a pesar de eso, para mí hizo un buen trabajo. Es lo que te digo, es que lo de Astrid, muy bien, el problema es quienes estaban detrás de Astrid como cuarto oficial, por dar un ejemplo, o con el tema de los auxiliares, si la vas a colocar, apoyarla. Yo recuerdo que cuando estuvo en su primer partido, le apoyaron, con Walter López. En Guastatoya fue ese jueves. Por ahí recuerdo que fue de esa manera. Entonces le diste un apoyo. Mejor es cierto, tendrá que caminar con lo que se tiene el referato para formarle un equipo cuando ella vaya otra vez. Pero sí creo que ahí es donde faltó, reforzar mejor el equipo para que Astrid se pudiera estar más acuerpada. Pero de lo contrario, digamos, hubiera sido mejor. Pero creo que ella, como tal, su trabajo bueno, muy bueno. Ahora esto es una gran irresponsabilidad de Archila. Creo que tendría que haberse aguantado porque, lógico, por esto es expulsión aquí y en cualquier parte del mundo. Es que es agresión. Y ojo que Archila fue el que había tenido también el inconveniente con Rubilio Castillo, que también llega y es en donde les muestran a María, a los dos. Fíjate que el jugador de comunicaciones llega, se planta. No, fue Mena. Ese encontronazo donde le muestran a María a los dos es con Mena. ¿En el primero? Es con Mena, sí. Pero esto de Archila, la verdad que yo no sé por qué él responde de esa manera sabiendo de que iba a dejar a su equipo comprometidísimo. Entonces, para mí, para mí, de los más responsables que pierden el partido es este muchacho. Porque si Antiguo hubiera estado con 11 hombres, no sé qué hubiera pasado. Pero Comunicaciones sabe aprovechar esa superioridad numérica que tenía dentro del campo. No, y lo que decía es que no sabes por qué reacciona así. Yo creo que ni siquiera él sabe. Son de esas reacciones de a segundo que el segundo te... No, lo que pasa es que el jugador de comunicaciones llega y hace lo suyo que es plantarse. No va a llegar con el cuerpo por un lado cuando hay un compañero en el suelo. Él llega, se planta, el otro choca con él. Es cierto, le pone el cuerpo y el hombro, pero no lo está agrediendo. O sea, no suelta un manotazo. No suelta un manotazo. El otro es el que no pudo llevar su temperamento en ese momento y por eso le suelta el manotazo. Pero el que llega de entrada, que en este caso fue Gamboa, ¿verdad? Gamboa. De comunicaciones. Ahora lo van a ver. Él llega... Es que él va caminando. Él todavía va caminando. Yo no veo que suelte un codazo. Él se planta porque un compañero está en el suelo. Entonces, se planta. Aparte, creo que la pelota ya no estaba viva. Algo había marcado... Y había marcado falta de Archila. Bueno, entonces, digamos que ahí viene y se planta. Lo que pasa es que la quijada... No creo que suelte... No, pero a ver... La quijada de Archila... Choca con el hombro de él. Choca porque él iba todavía... Por el movimiento que hace Gamboa. Sí, pero... Todavía por la inercia. Hoy es que no suelta el brazo. Yo no veo que él venga y suelta el brazo. No, es que él se para. Él se planta. Ahí está. Él se planta. Y el otro viene, choca, es cierto, y luego reacciona muy mal. Y después esto, ¿verdad? El dejarse caer, eso que muchas veces hacen los jugadores, que es engañar al árbitro o quererlo hacer... Y luego de la tarjeta la actitud. Y luego de la tarjeta la actitud, porque... Mirá, y después que se le deja ir encima a Astrid Gamajo. Eso no debe ocurrir con un árbitro y menos con una mujer. No importa si es mujer o hombre, no debería. No debería serlo, claro, totalmente.